Homenaje a Dante Panseri Nacía Dante Panseri, un ejemplo de verdad, cumpliendo un sano camino de coherencia individual, diciendo lo que pensaba y no callando jamás, no negociando ninguna nota cuerda con la maldad de los demás. Se fue el maestro ascendido, el que admirado será, aunque pasen siglos y siglos por cada periodista oficial. Huérfanos están en las oficinas, sin alguien para contar, esas notas diferentes que sus manos divinas solían regalar. Tan joven fue hacia el cielo, aquella persona de verdad, que rompería los límites con solo saber trabajar. Y en una calle con su apellido, que está en su barrio legal, todos hacen una reverencia cuando por ahí pasarán. La vida y la muerte judaron aquel año del fútbol, cuando Panseri fue en contra del mundial que se jugó. Fútbol dinámica en lo impensado, fue un libro de culto, editado un día simple para fanáticos de colección. Homenaje a Dante Panseri Nacía Dante Panseri, un ejemplo de verdad, cumpliendo un sano camino de coherencia individual, diciendo lo que pensaba. Gracias. 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 Gracias.